Señor, enséñame a recordar. A recordar que no puedo hacer que nadie me ame. Lo que sí puedo hacer es dejarme amar. A recordar que toma muchos años construir la confianza y sólo unos pocos segundos para destruirla. A recordar que lo más valioso no es lo que tengo en mi vida, sino a quién tengo en mi vida. A recordar que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. A recordar que debo controlar mis actitudes, o de lo contrario, mis actitudes me controlarán a mí. A recordar que no es bueno compararme con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que yo. A recordar que el dinero lo compra todo, pero no puede comprar ni la paz interior ni la felicidad. A recordar que los amigos de verdad son escasos y quien haya encontrado uno, tiene un verdadero tesoro. A recordar que la felicidad no es cuestión de suerte, sino que es el producto de las decisiones. A recordar que la felicidad no es cuestión de suerte, sino que es el producto de la felicidad. A recordar que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. A recordar que a pesar de que la palabra amor tiene muchos significados distintos, pierde su valor al ser usada en exceso. A recordar que el amor y el querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo. El amar, el amor lo entrega todo. Gracias, Señor, por recordar que tú lo eres todo y que sin ti no soy nada. Gracias, Señor, por ayudarme a crecer día tras día y enseñarme a vivir. Gracias.